Muchas cosas se han dicho respecto, y usted y yo lo sabemos, al tema de Eduardo Medina Mora como parte de la terna que el presidente ha presentado para sustituir al ministro Valls que falleció el año pasado. Entonces se colocaron tres personajes, pero todo parece indicar que el candidato del presidente de esta terna que obliga a la ley es Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora pasó por la CEDO, pasó por la Procuraduría, pasó por instancias de carácter de impartición de justicia en los altos niveles en los regímenes anteriores, pero antes ya había estado en áreas de seguridad. Luego fue embajador de México en Londres y luego fue embajador de México en Estados Unidos. Es de donde está ahorita, es donde está ahí el asunto. Es decir, es donde él, su trabajo actual, porque sigue siendo embajador de México ante Washington. Entonces lo que ha pasado con su designación, con su designación como parte de la terna, es que han aparecido muchas voces en contra de él. Ya ha generado una enorme controversia su eventual posibilidad de que sea el director, o de que sea uno de los ministros de la corte. La razón es que el tiempo en que él estuvo en ciertas áreas de seguridad se llevaron a efecto diferentes acciones y reacciones de parte del gobierno encabezadas por él, en este caso, que generaron un conjunto de problemas. Algunos le están achacando hasta cosas que no son de su ámbito, no estuvieron en su ámbito directamente. Pero es evidente que el personaje en cuestión está siendo cuestionado y que le está empezando a salir muy caro al gobierno la búsqueda para que él sea. Es decir, algo sensato ante esta enorme controversia, por más que eventualmente tenga la razón el señor Eduardo Medina Mora, pues a lo mejor sería retirar su propia candidatura. Aunque él dirá con justa razón, oigan, pues yo también tengo mis derechos y obligaciones y yo les puedo decir que aquí esto no está mal. A ver, vayamos a lo concreto. El presidente lanza una terna, si esta terna no es aceptada, el presidente lanza otra terna. La gran clave del asunto es el desgaste que puede tener la presidencia de la República con el lanzamiento de esta terna y con la eventual aprobación de parte del PRI de Eduardo Medina Mora. ¿Qué es lo que acabará pasando? ¿Qué se tendrá que negociar y cómo quedará el PRI y el propio gobierno ante un personaje que empieza a correr y a crecer una opinión en contra? Se van a presentar en estos días, si no es que ya están, más de 20 mil firmas. Dice el senador Fallaz, dice, es que si vamos a atendernos para atender a alguien que trae 20 mil firmas, pues no vamos a acabar haciendo nuestro trabajo. El asunto está en lo que significan las 20 mil firmas, quiénes son, qué representan, sobre todo para una área que se va a convertir y que está desde hace algún tiempo siendo centro de los principales debates y decisiones del país, como es la Corte. Si usted me pregunta qué haría, yo la verdad, en este caso, viendo la situación como está, a lo mejor lo más apropiado sería buscar otra terna o buscar otro personaje. No en contra, no lo digo necesariamente en contra de Eduardo Medina Mora, la clave es lo que va, las consecuencias que va a tener esta designación a la mera hora y las muchas cosas que se van a negociar políticamente para que sea aprobada. Y ahí sí creo que hasta el propio gobierno puede perder. No dudo que Eduardo Medina Mora, muchas de las cosas que se dicen de él, sean más bien imaginarias, pero también hay otra parte que ya generó una imagen que creo que se tiene que atender a través de una toma de decisión. Veamos, mañana mismo será el asunto, ese tema y el del agua que nos trae verdaderamente asoleados y verdaderamente atentos. Entonces, por lo pronto, pues veamos si Eduardo Medina Mora sí o no, pero lo que es el sí puede ser muy caro, puede ser muy caro. Y el no puede ser también un dejo de parte de la autoridad y del propio gobierno a atender voces que eventualmente pueden estar en contra. Es una disyuntiva más para el gobierno que para ningún otro. Le mando saludos. Le mando saludos.